Tu pensaste que te amaba Pues ya ves, te equivocaste No soy yo lo que pensaba Tu solito te colgaste Ahora mismo te me largas Llévate tus cachivaches Hoy dejo de ser tu gata No vales ni un cacahuate Me estuve haciendo la tonca Porque me comería Mientras tu estabas con otra Mientras tu estabas con otra A otro guío me lo comía Yo no soy de nalga fronca Pero se siente bonito Y si tu tomaste coca Y si tu tomaste coca Y yo también tomé un grito Música Música Mira como son las cosas Ahora quieres que regrese Música Yo no soy una mocosa Te lo dije muchas veces Música ¿Para qué quieres que vuelva? Música 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 Me estuve haciendo la tonca Música 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 Y si tú tomaste coca, y si tú tomaste coca Yo también tomé juguito